El dictamen fue positivo, ¿no? El dictamen del Consejo fue positivo. Nos falta Juanjo, que luego nos reñirá. Que en definitiva es el mantenimiento del Estado de Cuba. Eso está cargado. De la Comisión General de Comunidades Autónomas, en relación con la propuesta de reforma. La derecha. Ahí está Juanjo. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Permítanme un saludo muy especial a los numerosísimos profesionales de los medios de comunicación de Castilla y León. Que en cumplimiento de su profesión, pero también como castellanos y leoneses han querido esta tarde tener presencia en el Palacio del Senado. Yo creo que hemos vivido, estamos viviendo todavía una tarde de singular importancia, trascendental y muy emotiva para todos nosotros y para Castilla y León. Una tarde en la que, como lo demuestra el acta que nos acaba de entregar al presidente de las Cortes de Castilla y León y a mí mismo el presidente del Senado, Castilla y León tiene ya un estatuto reforzado, un estatuto renovado. Un estatuto que al mismo tiempo significa, como se ha dicho por parte del propio presidente del Gobierno de España, un paso adelante de Castilla y León en la propia fortaleza de Castilla y León como Comunidad Autónoma. Y comenzaré diciendo que la fortaleza de Castilla y León como Comunidad Autónoma es un paso adelante también en la fortaleza de España. En este momento yo quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que lo han hecho posible y de forma particular señalar cómo el protagonismo de esta apuesta por el futuro es de toda la sociedad de Castilla y León. Asistimos sin duda a la aprobación de la renovación del estatuto que ha contado con un mayor grado de consenso político, desde luego lo hemos visto en las Cortes de Castilla y León, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, la votación apabullante de esta misma tarde en el Senado es buena prueba, pero con el máximo consenso social como consecuencia de la aportación, de la presencia, del impulso y de la voluntad de toda la sociedad de Castilla y León, que por otra parte ha querido tener hoy aquí una presencia plural y numerosísima, lo que dota a nuestro estatuto, sin duda alguna, de una extraordinaria fortaleza. La fortaleza del acuerdo, de una comunidad autónoma que hoy, en la capital política del disenso, ha querido representar precisamente lo contrario, el valor del acuerdo, el valor del consenso. Yo quiero señalar a este respecto que este estatuto es un compromiso y es un paso adelante para todos nosotros, pero que lo importante comienza ahora, que lo importante comienza mañana, que es, en definitiva, el nuevo futuro de Castilla y León el que está en nuestras manos. Y, por lo tanto, yo quiero decir que, como presidente de la comunidad, ya he dado las instrucciones oportunas en un esfuerzo que, sin duda alguna, compartiremos con los grupos parlamentarios que han sido los protagonistas del trabajo fino de ajuste y de acuerdo y de decisión para el desarrollo del nuevo estatuto en los aspectos más importantes, incluso para anticipar lo que en su momento tendrá que ser un nuevo periodo y proceso de negociación con el Gobierno de la Nación que surja de las próximas elecciones generales. Y que este estatuto, que se debe al esfuerzo de tantos, en el que tantos han intervenido, que representa también el hallazgo del consenso desde el año 1983 en nuestra comunidad autónoma para el desarrollo de lo más importante, en el próximo año, año en el que Castilla y León cumplirá 25 años como comunidad autónoma, será el símbolo, la base y el soporte de un mayor orgullo de los castellanos y leoneses respecto de lo que somos, respecto de lo que hemos sido y, sobre todo, respecto de lo que podemos llegar a ser. Un nuevo impulso para el conjunto de iniciativas que determinan que, afortunadamente, la nuestra es una tierra de oportunidades, una tierra de iniciativa que está en la mano de todos sus hijos. Hoy es un buen momento para acordarse de los dos millones y medio de castellanos y leoneses que en Castilla y León todos los días trabajamos por el futuro, pero también de tantos hermanos que, sin duda alguna, hoy verán también complacidos como este es un nuevo estatuto por el que ellos han luchado. Y, finalmente, va a ser y debe ser también el símbolo que traslade al conjunto de España la presencia, cada vez más protagonista, cada vez más fuerte, de una comunidad autónoma, integradora, constitucional, sensata, donde se ha hecho un espléndido trabajo tanto en la forma como en el fondo. En la forma porque, a la hora de elaborar esta propuesta, esta reforma, este estatuto, no hemos hecho ruido, no nos hemos dejado interferir por otras circunstancias y por otras condiciones. No lo hemos convertido tampoco en el único objetivo de un tiempo, de un periodo y de una legislatura. En el fondo, porque creo que hemos atendido a las necesidades de nuestras gentes, a las necesidades de los verdaderos protagonistas, de los ciudadanos, de los castellanos y leoneses. Y, en definitiva, porque este estatuto supone ya, letra de ley, negro sobre blanco, una prueba cabal de la apuesta de toda Castilla y León y de sus fuerzas políticas, por ese autonomismo útil, por ese autonomismo integrador, por ese autonomismo cooperativo, que, en definitiva, marca la apuesta de Castilla y León como comunidad autónoma en la España de la Constitución y de los valores y las libertades del año 1978. Comprenderán ustedes que, para quien tiene el inmenso honor en este momento de representar a toda la comunidad autónoma, este sea un momento de especial alegría. Y nunca, y nunca, en estos seis años y medio últimos como en este, me siento, al mismo tiempo, especialmente honrado y especialmente responsabilizado de representar tanto cúmulo de voluntades, tanto cúmulo de iniciativas, tanto cúmulo de acuerdo político y de acuerdo social. Si me permiten, agradeciendo al Senado, hoy más que nunca Cámara Territorial, pero también representación de la voluntad de todos los españoles, y es bueno que sepamos que, sobre determinadas cosas, la opinión única debe ser última del conjunto de los españoles representado en el Parlamento de la Nación, yo quiero concluir, más que nunca, esta intervención diciendo ¡Viva Castilla y León! Hoy es un día en el que empieza, con el esfuerzo de todos, un nuevo futuro para nuestra tierra. Muchas gracias.